Nuestros servicios incluyen transporte de pasajeros, encomiendas, servicios por horas, viajes dentro y fuera de la ciudad, transporte de aeropuerto, recorridos turísticos, municipales e intermunicipales, convenios empresariales y reserva de servicios. Contáctanos al 350-636-0020. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo, nuestra gente. Hoy, saludo por Sky a nuestros invitados, ellos todos líderes de una experiencia que genéricamente la vamos a llamar Territorios Solidarios. Es una experiencia que nace en la provincia de Guanintá, en Santander del Sur. Y en esta provincia se han organizado diversos líderes y sus comunidades para, entre otros, tener hasta universidad. Y, de hecho, voy a presentar a quienes están hoy con nosotros. El padre Samuel González. El sacerdote Samuel González es cofundador de la Universidad de San Gil y ha estado muy vinculado al Instituto para Campesinos Adultos y a otras instituciones que hacen parte de esta experiencia Territorios Solidarios de la provincia de Guanintá, en Santander del Sur. Está también con nosotros Ángela Velázquez. Ella es líder del Común, una red de mujeres que hace parte de esta experiencia de Territorios Solidarios. Jorge Uribe, que es líder de la red de acueductos comunitarios, más de 100 acueductos comunitarios. Queremos que nos cuenten esa experiencia porque necesitamos que muchos líderes de muchas comunidades dispersas en el país a lo largo y ancho sepan que sí es posible. Miguel Arturo Fajardo. Él es quizás uno de los líderes más visibles, entre otras cosas porque es el hombre que sistematiza, estudia, pone en letra de molde, mucha de la experiencia, de la reflexión tanto teórica como experiencial que han tenido aquí en esta experiencia de Territorios Solidarios en San Gil y la provincia de Guanintá. Y está también con nosotros Soylo Payárez. Soylo Payárez va a estar solo unos momentos porque tiene un compromiso de orden personal que no puede incumplir. Vamos a darle la palabra a Soylo con el dispensa de los cuatro invitados porque al fin y al cabo él es el hombre contacto. Él es quien nos identifica y nos dice a nosotros, esta gente hay que entrevistarla, hay que conversar con ellos. A ver, Soylo, tome usted la palabra y dé el saludo. Muy buenos días José Alberto, muy buenos días al Padre Samuel, buenos días Jorge, buenos días Ángela, buenos días Miguel. Agradecerle especialmente a Miguel pues este esfuerzo que está haciendo. Yo sé que tienen 50 mil actividades todos los días para hacer, pero pues han tenido la gentileza de sacar este tiempo para compartir con nosotros. Yo quisiera destacar algunas cositas rápidamente, José Alberto, para la opinión pública, que es lo siguiente. Yo creo que, bueno, y en el programa ustedes irán aclarando más cosas. Pero a mí me parece que lo primero que hay que destacar es que esta palabra de territorio solidario es una palabra muy novedosa que creo que la única experiencia, digamos, avanzada, desarrollada que hay en el país es esta en el sur de Santander. Bueno, curiosamente, con un elemento, es que a los santandereanos se les ha acusado siempre de ser demasiado individualistas, que no trabajan en equipo. Y eso no es cierto, eso es parte de los mitos que hay en Colombia, que no conocemos las regiones. Los que hemos tenido la oportunidad de conocer las regiones hemos visto que hay un espíritu solidario, un espíritu cooperativo, un espíritu colaborativo en la gente en Colombia, pero no los conocemos, no los impulsamos. Siempre se destaca es que los paisas son los que se unen para eso. Sí, los del grupo empresarial antioqueño, porque el resto no se unen para nada. Yo creo que es un ejemplo nacional que podemos, indudablemente, con esta nueva situación de la pandemia, en la cual se han puesto a prueba todos los valores y todas las estructuras organizativas que hay. Este es un ejemplo de lo que podemos de pronto hacer. Es decir, un trabajo persistente, un trabajo de más de 50 años, un trabajo muy valioso de la pastoral social y de la iglesia en el territorio, en donde así no se vea de manera muy evidente, pero detrás de todo esto hay una concepción y una continuidad muy importante de más de 50 años, yo diría casi 70 años, según lo ha expresado en sus documentos Miguel. De manera que para mí es muy, muy grato, muy placentero, Miguel, padre, Jorge, Ángela, poder decir que en esta tierra, en esta tierra comunera, en esta tierra que tiene tanta historia, hayamos retomado ese espíritu asociativo, el espíritu cooperativo y lo podamos presentar a Colombia como un buen ejemplo. Yo diría que José Alberto, que conoce muchísimo de estas organizaciones nacionales, internacionales, y sociales y cooperativas, va a sacarle mucho provecho a este foro, a esta mesa que vamos a desarrollar y creo que podemos indudablemente poner muchos casos de ejemplo para otros territorios. De manera que muchísimas gracias, José Alberto. Queda en tus manos el de poderle mostrar. Yo no sé si con un solo programa aguante esto, pero de pronto va a necesitar más para presentar a profundidad esta experiencia que va a ser muy importante para el país, es muy importante para el país en este momento y en el futuro inmediato. Muchas gracias, José Alberto, y gracias, Miguel, padre, Ángela, Jorge. Muchas gracias. Bueno, Oslo, a usted por hacer el contacto con los líderes de esta experiencia de territorio solidario en San Gil. Bueno, a ver si me permiten ustedes, los invitados, voy a pedirle al padre Samuel que comience él contándonos brevemente la historia de cómo desde su trabajo pastoral él comenzó a animar comunidades conjuntamente con líderes cívicos y sociales y hoy que, digámoslo, ya no es el rector de la Universidad de San Gil, pero que sigue animando a estas experiencias díganos, cuéntenos un poquito qué lo animó o qué los animó a ustedes a embarcarse en esta experiencia. Prende el micrófono, padre. Prende el micrófono. Hola. Muchas gracias, José Alberto, Soylo, Miguel y los demás compañeros. Y yo los invito a que empecemos este diálogo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me dice José Alberto, ¿por qué me vinculé a este proyecto y a este proceso solidario en las provincias del sur de Santander? Yo creo que yo nací ahí. Soy fruto de ese trabajo, de esa vida solidaria. En ese tiempo no lo llamábamos cooperativa, sino las mingas, los grupos veredales, las reuniones y todo lo que especialmente la Iglesia Católica promovía en bien de los campesinos. Hay que recordar que es una zona fundamentalmente rural. Actualmente ya se ha ido urbanizando, pero en ese tiempo era muy rural. Como lo dice José Alberto, nosotros nacimos con eso. Heredamos de los guanes, que estaban bien organizados. Fueron nuestros antepasados. Tenían una confederación liderada por el cacique guanentá y eran 29 cacicasgos bastante estructurados y bastante organizados que desafortunadamente prácticamente desaparecieron porque fueron aniquilados por los conquistadores. Sin embargo, la tierra guarda la memoria. La tierra busca a sus antepasados siempre que se le presentan oportunidades para salir. Y fue así como especialmente en la década de los años 60, que fue muy favorable para el desarrollo de los pueblos en América Latina y concretamente en Colombia y animados por la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II. Un hermano mío, el padre Ramón González Parra, heredero de la misma raza guane, criado al calor de los comuneros, la revuelta de los comuneros, 250 años después de los guanes. Y quien propuso a la Iglesia Católica, a la región, realizar un proyecto de desarrollo integral, un proyecto de desarrollo hacia adentro, es decir, contando con los recursos propios, dinamizando todo lo que hay en las comunidades campesinas y de la región y ponerlos al servicio de un desarrollo integral. Fue ahí donde nació propiamente este proyecto. Ya venía con una experiencia bastante bonita y efectiva de sindicatos agrarios en la década del 40 y del 50. Pero luego ya vinieron las cooperativas a partir del 60, 70 y 80. Yo me vinculé ahí en ese momento, especialmente en el área educativa, tanto con los institutos de liderato social para campesinos, como con INDECOL para formar administradores cooperativos y luego con la universidad. Lo que yo admiro de esa región es que haya podido conservar, a pesar de que el país no tiene unas estructuras acordes con la realidad, porque la estructura del país es impresionantemente contradictoria. La Constitución del 91 centró todo en la descentralización de municipios y departamentos, pero Colombia es un país de regiones, de provincias, de territorios. Entonces echó a un lado eso. Sin embargo, en Santander y especialmente en la zona del sur, se ha mantenido esa vocación, se sigue fortaleciendo. Y entiendo que hoy no es solamente la provincia de Iguanentá, porque cubre la provincia de Iguanentá, la provincia de Socorro y la provincia de Vélez. Son tres provincias que han trabajado unidas por siglos y continúan ahí. Esa es la vinculación mía y el proyecto se desarrolló ahí. El padre Ramón, mi hermano, ya con 93 años de vida, yo lo acompaño en esta etapa adulta y siempre oramos todos los días por que este proyecto se siga desarrollando bien. Muy bien. Muchas gracias, padre, por esa magnífica introducción a los orígenes de esta iniciativa. Bueno, permítame que me dirija a Miguel Fajardo. Miguel, a usted se lo conoce más porque es el hombre que es la pluma, que escribe, que sistematiza, que permite que los que no estamos allá o no los conocemos en terreno, conozcamos por referencia bibliográfica esta magnífica experiencia. Yo quiero preguntarle, el concepto territorio solidario, ¿cómo se incubó ese concepto y ese concepto cómo toma vida en diversos proyectos o áreas de organización social? Como señalaba el padre Samuel, este proyecto es de larga vida. Antes de la década de 1950, ya la acción social de la Iglesia Católica estaba trabajando con formación de líderes a través, por ejemplo, de acción cultural popular, a través de sindicatos agrarios, a través de otros tipos de asociaciones. Y ya para la década de 1960, con los cambios internos de la Iglesia, principalmente propiciados por el Concilio Vaticano II, y también la emergencia de nuevos movimientos sociales en este territorio, bajo la propuesta inicial del padre Ramón González Parra, pues se generó un proceso de desarrollo comunitario. Inicialmente, el padre Ramón le colocó el nombre de desarrollo comunitario y poco a poco se fue transformando la idea en un proyecto de cambio social. Para los tiempos, digamos, de la violencia del año 80-81, digamos que la diosa tuvo que hacer dos tipos de trabajo. Uno, referente a, digamos, a construir elementos de paz, y otro, a continuar con el desarrollo socioeconómico. Pero para ello, se habían estructurado desde comienzos de la década unas estrategias básicas. Y la primera estrategia, desde el punto de vista de la acción que proponía el padre Ramón González, era justamente asumir la provincia como unidad de desarrollo. Es decir, hacernos responsables de nuestro territorio. No era el primer, como señala el padre Samuel, no se trataba inicialmente del término territorio solidario. Pero, hacia la década del 80, empezaron a constituirse nuevas experiencias de trabajo, especialmente referidas a la paz. Y en una de las asambleas de la década del 80, a finales del 80, el CEPAS, que era el Secretario de Pastoral Social, tomó la decisión de impulsar los territorios solidarios y en paz. Era convertir las parroquias en territorios solidarios y en paz. Y bueno, ¿cómo hacerlo? Desde el comienzo, el padre Ramón González propuso unas estrategias. La del territorio, la de la educación emancipadora, la educación de líderes, la organización de cooperativas y de asociaciones de organizaciones sociales, y la comunicación y la movilización social, y la articulación de diferentes actores. Por eso hoy, aquí en este escenario, están resultados de ese proceso. Por ejemplo, el común es uno de sus resultados. El común es la asociación coordinadora de organizaciones campesinas de Colombia, pero que nació aquí para el territorio. Luego están también los acuerdos comunitarios, están las radios comunitarias, están las asociaciones y las cooperativas. Contamos con, en este momento contamos con 67 cooperativas, mil en los tres territorios, más o menos 1.200 asociaciones comunitarias, y sin contar las juntas de acción comunal. Los acueductos comunitarios, hay unos que están en red y otros que no están en red. Los que están en red son aproximadamente 155, pero los que no están en red son muchos más, que forman parte de otra asociatividad. Aquí tenemos diferentes asociaciones de productores, de jóvenes, etc. Igualmente contamos con las estructuras educativas. Básicamente en este momento tenemos de origen solidario tres estructuras educativas. La universidad, que fue creada por las cooperativas y la diócesis, el Instituto de Desarrollo Rural de Educación para el Desarrollo Rural, que se llama IDEAR, y que tuvo una mutua influencia con la Universidad de Cali, con una de las fundaciones de la Universidad de Cali. Y desde luego tenemos finalmente una red de emisoras comunitarias y de medios comunitarios que tienen en este momento en nuestro territorio 37 empresas dedicadas a la comunicación. Todo esto nos fue llevando, y digo yo que nos fue llevando internamente a llamar a los territorios solidarios, pero fue desde afuera. Fue justamente en una visita internacional que tuvieron al territorio, acompañada por el entonces Dancob, que dijeron, oiga, ustedes son un territorio solidario. Pues, como que vimos el cuento, el nombre nos vino un poquito de afuera, pero nos reflexionando dijimos, sí, evidentemente hay indicios de que somos un territorio solidario, pero en construcción. Un territorio solidario no es un territorio acabado, un territorio construido definitivamente. Falta mucho, pero estamos en ese camino de hacer de nuestro territorio unas comunidades cada vez más solidarias en las diferentes dimensiones de la vida humana. Por eso es que hemos llamado al territorio solidario. Sí, muchas gracias, Miguel. Muy interesante esa explicación sobre el origen de la concepción del territorio solidario. Ángela, cuéntenos usted cómo están organizadas las mujeres, qué están cumpliendo, qué papel están jugando las mujeres en esta magnífica experiencia del sur de Santander en la provincia de Guarantá. Prende el micrófono. Prende el micrófono, Ángela. Hola. Sí, señora. Bueno, les cuento. Hago parte del equipo de trabajo de la Asociación El Común a la que se refería hace un momento don Miguel Fajardo. Esta asociación de campesinos y campesinas tiene una base de dos organizaciones y estas organizaciones, más que todo, están conformadas por mujeres. Mi trabajo consiste en movilizar a las mujeres. En este momento hago parte también del Consejo Consultivo de Mujeres del Departamento de Santander. Desde este Consejo Consultivo lo que se busca es que la política pública que rige nuestro departamento se implemente y llegue a todo el territorio. Entonces, es así que desde este Consejo Consultivo buscamos también que en cada uno de los municipios del departamento se constituya un Consejo Consultivo Municipal. Efectivamente, pues, hoy estaremos instalando el Consejo Consultivo en el municipio de San Gil. Hago parte de esa red de mujeres. Tenemos una ruta de incidencia en las decisiones y participación para todas las mujeres de nuestro territorio. buscamos incidir en los planes de desarrollo. Primero, formulando nuestras propuestas en el primer momento. Luego de ello, participamos en cada uno de los espacios que las entidades públicas ofrecen para la participación y buscamos también en lo mayor posible ocupar esos espacios. En todos los consejos de participación que se abran, queremos estar ahí para que nuestra voz se oiga, para dejar de ser invisibilizadas y para también tomar decisiones. En el caso de la mujer campesina, el común hace una labor espectacular con estas organizaciones. Como lo mencioné, en su mayoría en este momento son mujeres que apoyan en gran número al desarrollo y a la productividad de nuestros territorios. Estas asociaciones luchan contra toda la normatividad que constantemente se emite, casi que con la intención de acabar con estas pequeñas asociaciones. Tanta normatividad y en la parte financiera, sobre todo, pues hace que estas pequeñas organizaciones tiendan a desaparecer. Pero ahí estamos resistiendo tanto de cumplir al máximo con todos estos requerimientos de la DIAN, de la Cámara de Comercio, bueno, del Gobierno Nacional. Ha sido bastante difícil esta parte porque de hecho, pues las mujeres trabajan, se asocian, nos asociamos y aportamos en la parte económica. Pero lo difícil ha sido esto, que desde el Gobierno Nacional todas estas leyes apuntan a eso, a acabarnos, a destruir nuestra asociatividad. lo que son 22 organizaciones. ¿Ángela? ¿Ángela? Sí, señor. 22. Y dentro de las organizaciones, ¿cuántas mujeres están integradas? ¿Están integradas? Sí, o sea, casi todas, por ahí unas dos, vienen siendo de tipo familiar o bueno, o ya entre hombres y mujeres. 22 organizaciones que son la base del común. en la red de mujeres de la que le mencioné es aparte, pero también desde el común hacemos parte de esa red de mujeres del departamento de Santander y del municipio de San Gil, estamos por todo el territorio. Y los consejos consultivos ya son más bien órganos, consultores, asesores, que acompañan a los alcaldes o a los gobernantes en las decisiones, en las, en el gasto, opinando acerca de cómo se deben invertir los recursos públicos que tengan enfoque de género. Correcto. Muy interesante. Vamos a escuchar a Jorge. Jorge, tú eres líder de la red de acueductos comunitarios. Yo soy líder de la red de acueductos comunitarios. Y nos decía Miguel ahora que hay más de 150 acueductos comunitarios vinculados con esta iniciativa de territorio solidario. Esto es muy importante porque en muchas zonas del país pobladores de veredas, de corregimientos y aún de barrios dentro de las ciudades más grandes pues tienen dificultades para el agua y si ellos se organizaran podrían tener este suministro. Ustedes, ¿cómo lo han logrado? ¿Cómo lo han hecho? Cuéntenos un poquito la historia de la red de acueductos comunitarios. Bueno, muy buenos días, José Alberto, compañeros de mesa y para todos los televidentes de Canal 1, muchas gracias. Yo quisiera simplemente iniciar citando la primera estrofa del himno del departamento de Santander que me parece muy significativa y ha sido inspiración para mí. Dice, somos nosotros los herederos de las banderas que del honor que ayer clavaron los comuneros sobre esta tierra bajo este sol. Yo hago parte de una generación intermedia, por así decirlo, que está entre quienes nos acompañan. Oye, acá el Padre Ramón, el Padre, bueno, Ramón nos acompaña a través del Padre Samuel, de Miguelito, de Ángela, de todos, y de unas generaciones que vienen atrás y que, infortunadamente, no necesariamente conocen la historia que se ha forjado en el sur de Santander y lo que nos tiene aquí conversando. Digamos que esto precisamente es lo que nos anima y por qué nos anima esa tradición que tenemos a nivel territorial y a nivel también como santandereanos para el tema de los acueductos comunitarios. El agua hoy es, hoy y siempre lo ha sido, un recurso estratégico para la vida de los seres humanos y también el ordenamiento de las sociedades. Digamos que usted mira la historia y todas las sociedades se ordenan en torno social, económicamente y políticamente en torno a cuerpos de agua. Las ciudades están generalmente cerca a los ríos, cerca a fuentes de agua o buscan la manera en que tengan el acceso al agua para garantizar toda una dinámica social que se genera en ciudades y mucho más en veredas, donde las veredas no son, no existen per se o porque sean un territorio específico, sino porque poseen unos recursos que hacen posible la vida y la permanencia de las comunidades en ese territorio. Y poco a poco esa visión del agua como ordenador del territorio curiosamente fue migrando hacia una situación que podríamos llamar de conflicto social. Entre más crece la población, el recurso agua no precisamente se hace más escaso, sino que se hace como más luchado, más peleado y requiere unas formas creativas de gestionarse. Eso ha llevado por una parte a conflictos, como lo mencionaba, de orden comunitario, de orden político y de orden económico por múltiples intereses que se generan y que presionan precisamente a las comunidades y a los territorios. Nosotros, desde el proceso de la red de acueductos comunitarios Agua para la Vida, el cual ya lleva 10 años, creo que hay una visión totalmente diferente. No vemos el agua como una ocasión de conflicto. Por el contrario, vemos el agua como, primero, el ordenador central de la vida en el territorio. ¿Sí? Y un punto de cohesión social a través de una estrategia muy concreta que se llama la gestión comunitaria del agua, que es que hace parte del ADN de las comunidades. Esto no es un concepto nuevo, nuevo, digamos, que sí es en el sentido técnico de la palabra, pero es un ser, hace parte del ser y quehacer de las comunidades. Toda la vida lo han hecho, toda la vida se han puesto de acuerdo para administrar recursos comunes y estratégicos como el agua. Entonces, digamos que el proceso de la red de acueductos lo que dice es, mire, hay dos tendencias o una tendencia muy marcada en este mundo y es ante la exigencia y la presión sobre bienes y servicios que produce la humanidad ante tantos intereses de orden económico y político que se están generando, el agua tiene una clara tendencia privatizadora. Eso afecta directamente a las comunidades, especialmente las más vulnerables que están ubicadas en el sector rural, las cuales no gozan de unas condiciones de calidad del agua y tienen que crear formas organizativas para autoadministrar y autogestionar a través de organizaciones pues la llegada del agua a cada uno de los hogares. Así pues nace este proceso de la red agua para la vida. Digamos que tiene como tres momentos muy importantes. Primero, el nivel veredal en cada una de las veredas hay una organización básica que está conformada por familias, mujeres, niños, jóvenes, adultos que están implicados en todo el tema de cómo se autoaseguran la prestación de un servicio específico como lo es el agua. Después tenemos un nivel municipal que es... Jorge, permíteme te hago una pregunta que es de interés para la comunidad que nos escuche y nos ve. Esos ciento y tantos acuerdos comunitarios ustedes los construyen, ustedes los administran, ustedes, la comunidad que los usa paga un valor a cada acueducto comunitario. Cuéntenos ese detalle que es muy importante. Bueno, Alberto, gracias. Muy oportuna la pregunta. No los construí. Los acueductos han sido construidos con una tradición de más de 60 años a tres manos. Algunos los ha construido el Estado. Otros se han construido con ayudas del Comité de Cafeteros en su época de apogeo. Estamos hablando de décadas del 70, 80, 90, cuando la Federación Nacional de Cafeteros impulsaba la construcción de acueductos comunitarios y con mano de obra y también recursos económicos de las comunidades. Esa es como la primera gran aclaración. La segunda, ¿quién los administra? Nosotros no los administramos. Digamos que la red es un espacio de encuentro. Hay que tenerlo claro. La red no es una institución formal o legalmente constituida que se encargue de administrar. No, la red simplemente es un espacio en el cual confluyen este tipo de iniciativas comunitarias que venían haciendo un ejercicio tradicional y que hoy por hoy buscan los puntos de encuentro para colectivamente crear formas de compartir aprendizajes, compartir experiencias que les permitan optimizar y mejorar los procesos de gestión comunitaria del agua. Entonces, la red no administra sino que simplemente es un espacio de encuentro. Esa es como la segunda aclaración y que es muy importante. ¿Cuánto pagan? A ver, nosotros, el lenguaje construye realidades. Si yo digo que tengo que pagar, eso me implica en lenguaje casi que una obligación. Si lo que hacemos es un aporte solidario y esta palabra tan clave para nosotros, un aporte solidario implica que yo estoy comprometido con mi organización y por tanto hago unos aportes muy mínimos pero que me permiten con el trabajo comunitario hacer posible la dinamización de un servicio, hacer posible la minga, hacer posible el trabajo comunitario que me permite pues el máximo de calidad de la prestación del servicio dentro de las posibilidades del contexto rural. Bien, entonces, a ver, póngame un ejemplo concreto, deme el nombre de una comunidad determinada donde haya un acueducto comunitario, cuántas familias o personas se benefician de ese acueducto comunitario y cómo la comunidad garantiza que ese acueducto no termine yéndose a darle el agua a otro sector que no es la comunidad misma. Bueno, ahí sí tengo que hacer uso del ejemplo propio de mi vereda. Yo soy originario de una vereda que se llama El Moral de un municipio aquí cercano a San Gil del Páramo. Somos hoy por hoy 41 asociados a una asociación que se llama Asociación de Usuarios del Acueducto de la Vereda del Moral Aso Moral. Somos 41 personas, 41 familias que estamos asociados. Nos reunimos mínimo una vez al año. Tenemos una junta directiva integrada por un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario, una junta de vigilancia, unos vocales y llegamos a unos acuerdos para hacer unos aportes que en el momento están sobre los 40 mil pesos anuales. Claro, eso parece muy, muy poquito y realmente los fondos que se manejan son muy bajos, pero ¿cómo hacemos para compensar lo bajito de ese aporte? Con trabajo comunitario. Cada que se requiere un ejercicio de arreglo de infraestructura, cada que se requiere un ejercicio de aporte económico, pues nos reunimos como asamblea general, llegamos a unos acuerdos e iniciamos todo el proceso de, bueno, vamos, esta semana o este mes salen ocho familias, el siguiente mes salen otras ocho familias y entre todos nos colaboramos para no generar costos que pues se van a afectar directamente el bolsillo de las familias y así hemos mantenido a través de unas figuras que son los estatutos, que son los reglamentos internos, vamos regulándonos para que no haya, como usted dice, esas fugas de que vamos a prestarle servicio aquí y allá. No, tenemos unas reglas, tenemos un campo de acción donde nos concentramos y nos preocupamos por optimizar y garantizar el servicio en ese rango territorial. cuando nos llegan solicitudes tenemos que explorar pues todas las posibilidades porque no solamente tiene que ver con el rango territorial sino con la disponibilidad del agua, que no es mucha, pero aquí no se trata solamente si hay mucha o poca, sino cómo la gestionamos para garantizar que las familias nuevas y las familias donde hay población vulnerable, especialmente niños y adultos, tengan la garantía del servicio permanente en buenas condiciones. Sí, perfecto. Yo creo que es válida extendernos en este tipo de temas porque en muchas comunidades regionales el agua es un bien que cada vez se ausenta más y como bien lo dice usted, Jorge, hay el riesgo de que la privaticen. Ya está en Wall Street y ya los grupos financieros comienzan a mirar cómo hacer para apropiarse de la fuente preciosa del agua. Yo me quiero devolver al Padre Samuel. Padre, es inevitable que conociendo que usted es sacerdote, usted y su hermano que de alguna forma están vinculados desde el inicio de toda esta experiencia de más de 50 años, ustedes en qué experiencias se inspiraron para comenzar a promover este tipo de trabajo en las comunidades. Esto se lo digo porque uno conoce un poco la experiencia Mondragón de España. Yo tuve la oportunidad de conocer algo de la experiencia Mondragón en el País Vasco y yo lo que he leído de ustedes y lo que me cuentan a mí me da la impresión de que van como por ese camino, como por el camino de ir creando universidades, colegios, industrias, bancos, empresas de servicios públicos, empresas de manufactura, ahora mismo de tecnologías, etcétera, que uno diría es que ese es el modelo en el que se están inspirando o se están inspirando en modelos como el Grammy Band de Mahama Yunis, el fundador del Banco de los Pobres en la India, en Bangladesh. Cuéntenos un poco qué experiencias nacionales o internacionales les han servido de inspiración a ustedes porque eso también le puede servir a quien esté viendo o escuchando este programa hoy o después cuando esté colgado en las redes. Gracias, José Alberto, por la pregunta y por permitirme ir a a la raíz del proyecto por lo menos en cuanto a mi hermano el padre Ramón corresponde porque como dijo Miguel y yo anuncié ya venían unos proyectos anteriores de vida comunitaria, de gestión comunitaria en las provincias del sur de Santander impulsadas desde la iglesia católica que se fundó en una época en que la problemática social era aguda en el mundo y en Colombia y como que recibió de ahí la vocación la diosis de Socorro y San Gil tiene una vocación social muy importante y ha jugado un papel bastante definitivo en este proceso. Mi hermano el padre Ramón precisamente fue enviado por el obispo en el año 1960 a hacer estudios sociales mirar qué se estaba pensando en el mundo y qué se estaba haciendo y él estuvo en Roma estudiando conoció de cerca la experiencia lo que Lobaina la Universidad de Lobaina estaba haciendo también un poco miró lo de los sacerdotes obreros que en ese tiempo estaban empezando una experiencia interesante en Europa en algunos países y luego él conoció allá que había una experiencia muy valiosa en Canadá y entonces buscó al salir de Europa venirse a Canadá a la Universidad de Antigonish en Canadá a estudiar precisamente liderato social y cooperativismo hacer un curso intensivo en esa área porque él iba por esa línea y luego también se vinculó con la experiencia de Quebec en Canadá es una experiencia muy valiosa seguramente José ha escuchado o la habrá visitado Miguel quizá nos puede hablar mucho más en ese campo yo visité también esa experiencia ahí en Quebec mi hermano se conectó desde su origen vio los avances que tenía ese territorio ese era un verdadero territorio porque era toda la provincia de Quebec y eso es un territorio amplio impulsado en forma solidaria cooperativa con expresiones totalmente sociales impulsados por la iglesia y por otras asociaciones entonces la inspiración que tuvo mi hermano y que se refleja en los documentos y en todo el proceso de desarrollo estuvo marcada por esas líneas trazadas por Quebec cuyas bases eran la educación de líderes principalmente pero con una experiencia social de organización cooperativa y de otras formas asociativas para que el desarrollo del territorio de la región en ese tiempo no hablábamos de territorio se hablaba de las provincias del sur y de la región sureña de Santander después es que ha venido esta palabra de territorio solidario como perfilándose cada vez más pero ciertamente además de que como mi hermano lo predicó muchas veces el evangelio es la principal fuente de inspiración de vida social de vida solidaria de vida cooperativa por eso todos los cursos y todas las organizaciones que se crearon y que se continúan impulsando tienen como base el evangelio de Jesús que nosotros recibimos aplicado a una realidad concreta de fraternidad de solidaridad de búsqueda de la verdad y de la justicia y sobre todo de construcción de formas de vida que permitan a los habitantes realizarse como seres humanos pero en definitiva ser verdaderamente hijos e hijas de Dios con dignidad este yo creo que ha sido la base principal que ha fundamentado todo este proyecto de desarrollo a la cabeza los obispos sacerdotes y muchos laicos comprometidos unos ya en el cielo otros que están en vías de santidad y los otros todavía pecadores pero trabajando en solidaridad trabajando en unión muy bien muchas gracias por esa precisión padre Miguel sigo en la misma línea de lo que le pregunté al padre hablen ustedes de experiencias inspiradoras así como él nos menciona lo de Canadá nos menciona lo de Lobaina lo de los sacerdotes obreros etcétera que otras experiencias los han inspirado ustedes dentro o fuera del país por ejemplo en Colombia conocemos la labor que ha hecho la fundación social conocemos lo que ha hecho el instituto mayor campesino conocemos lo que ha hecho el padre Javier de Nicoló y muchas otras instituciones vinculadas a la iglesia pero también conocemos experiencias como las que la cooperativa confiar en Antioquia ha inspirado y ha movilizado la misma colega que ya mencioné al principio hoy están vinculadas con Colanta y han creado una enorme red de cooperativas lecheras digámoslo para agentes que están vinculadas al campo en este sector y como ellos muchos más los mismos cafeteros con su red con su central de cooperativas agrarias CENCOA porque es que a veces la gente sigue considerando que el sector solidario el sector cooperativo es un sector marginal de pobres para pobres y que en el sector cooperativo no se puede generar riqueza porque eso es pecaminoso cuando lo que nosotros creemos es que debe generarse mucha riqueza pero riqueza para que se redistribuya socialmente ¿qué nos puede decir? José Alberto estás poniendo un tema bastante interesante y empiezo por lo último en realidad la economía solidaria forma parte de lo que se denominan hoy ater economías y hay una ruptura con el modelo de desarrollo de desarrollo capitalista que se ha centrado en primer lugar en la acumulación de la riqueza en pocas manos en la asignación del mercado como distribuidor de los recursos y en una pretensión de la economía clásica que nos decía que si los ricos se desarrollan los pobres también se van a desarrollar por las migajas o por efecto de la riqueza que van a desarrollar las personas ricas y resulta que la economía solidaria entre ellas las cooperativas y otras formas de asociatividad proponen otra cosa distinta hay que hacer economía pero economía que distribuya economía que conserve el medio ambiente economía que haga acumulación pero que haga acumulación de bienes comunes no acumulación en patrimonios familiares este tema de construir un nuevo modelo de economía se inspiró desde luego en las cooperativas europeas y en las cooperativas que han estado en todo el mundo entonces me parece a mí que por ahí el padre Ramón se inspiró desde luego visitando varias cooperativas y las nacientes las cajas populares de Quebec las cajas populares de Yardá que eran unas organizaciones locales autónomas que crearon una federación tal vez la federación más importante que hay hoy a nivel global que es son las cajas populares verdad entonces hay una inspiración importante en el desarrollo de economías Miguel si Miguel prende la cámara por favor oye la tengo prendida pero no sé qué pasó sigue ahí ahí sigue sigue perfecto continúa está prendida ahora está prendida si volviste a apagarla algo le moviste ahí 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 está muy bien sigue hablando ok entonces lo que estoy señalando es que realmente la inspiración es una inspiración externa desde el punto de vista cooperativo desde el punto de vista educativo lo que hizo el padre Ramón fue fortalecer lo que ya llevaba de acá porque ya la diócesis había trabajado en acción cultural popular en educación y tenía claro que ese era el camino uno de los caminos de transformación y luego en mi recorrido por tanto por Canadá por otros lugares Argentina Chile Costa Rica México donde hay desarrollos de economía solidaria uno va encontrando que hay unas coincidencias y recuerdo mucho la visita de y yo creo que Samuel también lo recuerda a Jean Paul Gravel un investigador de la Universidad de Chebruck que visitó a Unisangir y visitó a esta región y él decía como tres o cuatro cosas con respecto a los modelos de desarrollo a partir del cooperativismo y él señalaba que había un modelo en Israel que era un modelo agrícola un modelo especial que había otro modelo en Mondragón que había un modelo en Quebec y que aquí en esta región se había construido otro modelo un modelo de articulación cooperativa y de asociatividad por eso hoy contamos con 67 cooperativas 18 de las cuales son de ahorro y crédito o de servicios de ahorro y crédito y las demás están en salud en producción en agricultura pero además contamos con una red de articulación productiva que son la base por eso pretenderlo nosotros no queríamos ser modelos simplemente queremos hacer las cosas bien eso era lo que decía hagamos las cosas bien aquí en el país que si las hacemos bien seguramente esto va a convertirse en un ejemplo de hecho varios temas de asociatividad crecieron desde acá para el país voy a ponerle el ejemplo de la asociación de tabacaleros hoy FEDE Tabaco es una una federación nacional en la cual participa Antioquia o la OFEDE en la cual participó Antioquia Valle del Cauca Nariño y que y que tuvo un gran un gran trabajo acá también desde esta región o o o las federaciones mismas territoriales de la caña o lo que señalaba Ángel hace un momento la asociación de mujeres el trabajo con mujeres e incluso la red en este momento la red por ejemplo de trabajos por la paz red de paz surge justamente de esta experiencia o o digamos que y la red pro de paz también emerge desde acá entonces hay varios temas que uno dice o yo digo pues si hubo una inspiración pero como señaló hace un momento el Padre Samuel hay una inspiración vital y esa inspiración vital se resumió en tres principios básicos que nos tradujo de el Padre Ramón un primer principio básico y es que los pobres no somos una carga para el desarrollo sino que somos actores del desarrollo y podemos y tenemos derecho de construir desarrollos de nuestras comunidades en segundo lugar que el cambio es una ley de vida o sea las cosas cambian y van cambiando y los cambios se hacen con nosotros los impulsamos nosotros o se vienen contra nosotros como lo que está pasando con las tecnologías de la información y la comunicación y por último que el cambio y el trabajo por el cambio por una sociedad digna por una sociedad con dignidad como lo trabaja en este momento el común ahí está Edward Quintero y realmente es el cambio y el trabajar por el cambio es un compromiso del cristiano o sea los cristianos tenemos esa responsabilidad social de ayudar a que haya una sociedad con mayor justicia con mayor equidad con mayor fraternidad esa es la inspiración de este proceso y desde luego se sigue trabajando y esa inspiración no se agota hoy es la inspiración que para mí personalmente creo que va a mover el futuro del mundo el futuro del mundo es solidario o no es posible el modelo económico que estamos desarrollando es un modelo perverso es un modelo de acumulación nunca antes ha habido tanta acumulación hoy más o menos 100 familias en Colombia producen poseen el 80% de la riqueza y eso es vergonzoso para un país y para una sociedad así es Miguel solo recuérdeme los cuatro los tres ejemplos son Quebec Mondragón y cuál es el otro Quebec Mondragón Israel Israel perfecto perfecto muy bien y San Gil es que esto lo vamos a poner en el cuadro de honor creo que Eduard Quintero ya está conectado con nosotros no sé si tiene cámara pero nos está escuchando Eduard Quintero también hace parte de territorios solidarios de la provincia de Guarantá en Santander del Sur él hace parte de la mesa de trabajo con dignidad a ver cuéntenos un poco cuál es su rol y cómo usted y su grupo está apoyando esta experiencia que ya yo ya me voy a grabar esto Miguel acaba de decirnos que la experiencia de ustedes es la cuarta experiencia demostrativa más interesante para ser replicable además de la de Quebec la de Mondragón y la de Israel tiene la palabra Eduard a todos a los que nos están escuchando me escuchan con claridad no sé por qué no sale un video pero acá estamos con ustedes qué plazo de poder compartir en esta mesa tan importante bueno no sé si Ángela ya les haya adelantado algo nosotros desde San Gil desde el proceso Plan Prospectivo San Gil 2030 con dignidad venimos adelantando pues unas iniciativas con un grupo de ciudadanos que nosotros los llamamos dinamizadores y especialmente pues son líderes que trabajan en temas especialmente de incidencia incidencia en políticas públicas que ha sido un factor con el que hemos venido trabajando en los últimos años pero que arrancó como un proceso prospectivo especialmente para soñarnos la ciudad a un año por eso decimos que San Gil 2030 entonces cómo nos soñábamos el municipio al 2030 y cómo íbamos a empezar a construir y cuáles eran esos pasos que necesitábamos hacer y qué era especialmente la ruta que nos íbamos a plantear y cómo a través de todo ese movimiento solidario en el sur de Santander también iba a ser pues muy clave a la hora de generar estas acciones especialmente de incidencia entonces es que grupos significativos de mujeres de jóvenes de víctimas de organizaciones que trabajan en pro de construir paz el movimiento solidario la universidad las emisoras comunitarias como un actor clave empiezan a participar empezamos a soñarnos en ese municipio salen unas ideas sale pues un documento prospectivo y venimos entonces empezamos a trabajar a trabajar en todo ese proceso de incidencia y le metimos fuerte a lo que se llaman políticas públicas entonces es que el municipio de Santill logró tener su política pública de mujeres su política pública de paz trabajamos en el tema de política pública economía solidaria y don Miguel también nos estuvo apoyando dinamizadores pues entonces el tema también de víctimas y cómo después podemos participar entonces en los planes de desarrollo entonces es cómo la ciudadanía organizada puede empezar a trabajar en diferentes aspectos que puedan generar pues incidencia en el tema en el plano público y cómo desde ahí se puede empezar a construir pues paz se puede empezar a construir ciudadanía se puede empezar a través de todo ese movimiento a generar procesos de incidencia básicamente pues eso es lo que ha trabajado en estos últimos 10 años pues apostándole al desarrollo y pues grandes logros en temas de juventudes en temas de paz ahorita pues estamos trabajando en el tema de consejos territoriales de paz estamos trabajando en el tema de consejos constructivos de mujeres articulados también desde lo local también a lo departamental y nacional entonces básicamente eso ha sido lo que vivimos trabajando y también como desde jóvenes se ha venido también impulsando todo ese desarrollo como una estrategia pues importante a la hora de generar estos incidencias especialmente jóvenes mujeres víctimas del conflicto comunidades organizadas trabajando por el medio ambiente empezamos entonces a construir y trabajar en temas de políticas públicas como escenarios donde se pueda generar pues acciones también que perduren en el tiempo y es así que pues logramos trabajar en la política pública de la mujer estamos trabajando todo el tema de la política pública de paz con los consejos territoriales de paz en el tema ambiental trabajamos incluso quedó el documento listo para pasar a consejo municipal en el tema de la política pública de economía solidaria don Miguel también venía trabajando en este aspecto y es como las comunidades organizadas pueden generar estos espacios de incidencia y pueden empezar a transformar la ciudadanía desde lo local y como se articulan todos sus procesos a nivel local regional y nacional también y también una apuesta que se ha hecho a través de los jóvenes como los jóvenes también a través del arte a través de esas ideas pues llamémosla innovadoras empiezan a hacer y empiezan también a transformar las miradas de sus territorios esto es pues básicamente lo que se ha venido trabajando y lo que pues ya por casi 10 años se ha venido pues apostándole también como como un trabajo prospectivo de soñarnos una región un municipio diferente muchas gracias edward yo quiero aprovechar lo que usted está planteándonos para pedirle a ángela quien es líder de la red común de mujeres ella también ya nos hablaba de la incidencia y de la participación en los consejos consultivos pero yo le quiero hacer una pregunta ángela ustedes como mujeres organizadas sin querer decir con esto que creo que sea solamente responsabilidad de las mujeres pero ustedes como mujeres organizadas dentro del territorio solidario que están proponiendo o que están dinamizando en torno a la educación de los niños y de los jóvenes esto lo pregunto porque así como coca cola tiene más de 120 años de historia y nunca ha dejado de hacer publicidad para que todos los días se exacerbe el consumo así mismo los proyectos sociales solo se mantienen si todo el tiempo estamos trabajando sobre las nuevas generaciones para que esos niños desde la cuna aprendan desde la escuela aprendan la importancia en este caso de la concepción del territorio solidario de la concepción de la economía social y del trabajo mancomunado ¿qué hacen allí con la niñez y la juventud? ángela bueno se escuchó un poco entrecortado vamos a ver si le comprendí la pregunta con respecto a cómo dinamizamos el tema de mujeres en la educación con los niños fue lo que entendí sí señora bueno con respecto a este tema pues lo que más se trabaja es la inclusión la no discriminación buscar que ese enfoque llegue todas las temáticas en la educación para contarles un ejemplo aquí en nuestro municipio en uno de los colegios más representativos tenemos un colectivo de niñas que surgió como idea de una de las docentes y ha sido una valiente valiente mujer al arriesgarse con este proyecto porque siempre se encuentran tropiezos y oposiciones a este tipo de proyectos pero desde este colectivo la profesora Erika es muy muy importante en indicarle a las mujeres a las docentes a ese colegio específicamente y ya se ha extendido a nivel municipal este enfoque de género en el que las niñas y los niños es logren tener una convivencia sin señalamientos con una igualdad de oportunidades y ese amor propio esa sororidad entre mujeres es lo que se promueve pero desde la mesa temática del plan prospectivo del que hablaba Edward anteriormente tenemos varias mesas temáticas una de ellas pues es la mesa de mujeres y desde esta mesa de mujeres lo que buscamos es hacer esa incidencia ante los ante las administraciones municipales en este sentido pues ya teniendo un consejo consultivo en el municipio logramos hacer incidencia en esas decisiones para que esa cátedra esas cátedras que se le están dando a los a los niños y a las niñas pues tenga ese enfoque de género por eso es importante lo que le mencionaba de la participación ocupar estos espacios porque nosotras mismas somos quienes debemos impulsar que ese enfoque de género llegue a todos los rincones de la educación de la administración bueno etcétera de todo entonces ya con teniendo ese puesto de participación podemos incidir para que el alcalde desde la secretaría de educación logre conseguir que esa cátedra de género se dé efectivamente pues me gustó una también una cátedra que se está dando en la unisangil también es una cátedra de género y territorios y fue un gran éxito tuvo gran acogida es así como buscamos que no sea un tema espinoso que no sea un tema como que hay estas mujeres feministas que pelean no 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 se trata de igualdad de oportunidades pero que todos exploremos este tema hablemos de él porque no es simplemente de pelear de generar discusión no sino de lograr una convivencia una una convivencia pacífica entre hombres y mujeres sí es a mí me parece muy interesante ese enfoque y creo que esa es la actitud de las de las colectivos de mujeres no es tan no es simplemente que se dejen ver como que están peleando y y y generando discusión y no que generan el debate pero están haciendo todo el tiempo propuestas y están asumiendo el liderazgo en en torno a diversos tipos de iniciativas padre vuelvo a usted usted entiendo cofundador de la universidad de San Gil cuéntenos esa universidad es una universidad cooperativa es una universidad mejor dicho quienes la fundaron quienes regentan la universidad hoy día las comunidades algún sector agentes del sector privado agentes del gobierno es muy importante conocer eso y hasta donde la universidad tiene capacidad e interés de irrigarse a otras zonas del país por ejemplo que la universidad haga convenios con nosotros aquí en el valle o con gente en la costa o con gente en Nariño o con gente en el eje cafetero prende el micrófono padre prende el micrófono el micrófono padre ya eso muy bien Alberto la parte final se la puede responder muy bien Miguel yo le respondo la parte primera sobre la universidad la universidad es una parte muy importante del proceso de formación de capacitación de líderes de personas de administradores tanto privados como públicos para el desarrollo de la región se empezó el trabajo en la década de los 50 con acción cultural popular luego pues vinieron los institutos a finales del 60 y comienzos del 70 para capacitar en ciertas áreas específicas a los principales líderes se pasó a niveles intermedios y luego pues debía concluir en la universidad es fruto de un proceso educativo de ese es parte muy importante de todo el proyecto de estas provincias del sur de Santander así se concibió también nos sirvió de experiencia lo de Mondragón yo fui en el año 88 antes de la fundación de la cooperativa fui con el gerente de Coopcentral Darío Benítez fui a visitar por ocho días la experiencia de Mondragón conocí todo el proceso educativo y también lógicamente el proceso de la universidad y entonces eso nos iluminó y nos animó a impulsar la creación de la universidad con el propósito de preparar profesionales para el desarrollo de la región esa es la esa es la base ese es el núcleo fundamental de Unisan Hill preparar gente de la región para su propio desarrollo el desarrollo de sus comunidades y si algunos son muy inteligentes y los mandan a la NASA o los piden de otras regiones pues que vayan pero fundamentalmente para el desarrollo de la región así la concebimos así la la iniciamos y sabemos que ha preparado y sigue preparando a muchos profesionales para el desarrollo pensamos también que no fuera solamente San Gil por eso donde había otros núcleos cooperativos importantes en ese momento se crearon otras sedes la sede de Yopal en Casanare una región que era muy olvidada no sé ahora pero en esa época era muy olvidada pero teníamos un buen núcleo cooperativo allá que asesorábamos desde San Gil y entonces la universidad abrió allá también lo mismo en Chiquinquirá otra región de Boyajá donde había otro núcleo cooperativo y lo apoyamos abriendo la universidad por lo menos estas tres sedes forman el núcleo principal y sé que en la época en que yo estuve estábamos teniendo convenios por lo menos con ocho o diez universidades no solamente de Colombia sino de afuera de Colombia porque queríamos recibir aportes de estas universidades entre ellas la más importante para nosotros era Cherbrook en Quebec Canadá en la provincia de Quebec porque eso nos impulsaba nos animaba y nos iluminaba para el proceso que llevamos ahí en Unisangil y también con otras en España teníamos un convenio muy importante para dinamización de la pedagogía de los del desarrollo de la inteligencia de nuestros estudiantes especialmente de los niños de los jóvenes y lógicamente de los docentes del magisterio que era muy importante yo después ya salí pero Miguel me acompañó en todo el proceso de creación de fundación como vicerector de la universidad y ha permanecido ahí y él puede comentar en este momento las conexiones las posibilidades que hay de desarrollo de convenios de apoyo de otras regiones y también para recibir porque esto es un doble una doble vía uno apoya a proyectos de otras regiones pero al mismo tiempo se nutre de esas experiencias de afuera eso fue muy importante por ejemplo en el IDEAR cuando el IDEAR que capacita a líderes campesinos que vivan en el campo nosotros ya habíamos hecho una experiencia en Zapatoca pero luego habría que descentralizarla y estábamos escribiendo el proyecto cuando encontramos que la universidad de Cali estaba desarrollando especialmente en el norte de Cauca una experiencia muy valiosa y entonces entramos en convenio y nos apoyaron y actualmente funciona el IDEAR con mucho éxito en nuestra región y en todo Santander eso es muy importante por eso le cedo la palabra a Miguel para que en la parte de convenios en la parte de proyectos de conexiones Miguel sea el que puede orientarnos en este momento gracias padre pero antes de que Miguel siga explicándonos la posibilidad de que tiene la Universidad de San Gil le agrego la siguiente pregunta ¿cuántas universidades cooperativas o de este origen hay en Colombia? porque yo podría decir hoy yo sé de ustedes y de la Universidad Cooperativa pero no conozco más a ver si nos pueden dar esa información y segundo sí quiero insistir en que nos digan si ustedes están facultados y también tienen la posibilidad y el interés de hacer convenios en otras regiones con otras organizaciones para ofertar todo su programa educativo yo me puse a mirar el portafolio de la Universidad de San Gil y ustedes tienen carreras agrícolas carreras de ingenierías de alimentos de turismo de administración de contaduría de finanzas es decir tienen mucha formación solidaria etcétera que sería de mucho interés para muchas regiones del país entonces sí me interesa que nos explique eso y si alcanza si está en su resorte porque es que yo los veo a ustedes y me parece estar viendo el germen de la corporación Mondragón ustedes tienen empresas fuertes ya constituidas así como por ejemplo Mondragón comenzó por allá en los años 40 del siglo pasado y hoy día tiene Afragor y tiene Eroski y que son empresas grandísimas que están en varias partes del mundo ¿tienen alguna empresa a demostrar ya de parte de territorios solidarios? Miguel Mira yo te respondo un poco lo anterior lo otro Miguel está muy actualizado en la parte inicial cuando se organizó se impulsó todo este proceso pues lógicamente el desarrollo requiere que haya diversos proyectos combinados coordinados de tal manera que sea un proceso un desarrollo integral que no se desarrolle una parte mientras otra queda desprotegida y por eso a medida que avanzaban los proyectos y los procesos se iban creando asociaciones cooperativas o grupos inclusive de producción de mercadeo y de comercialización y fue avanzando y fue avanzando por esta línea hubo un momento especialmente en la década del 70 de finales del 70 y de 80 que se podía hacer esto pero después la legislación colombiana promovida por los de arriba entonces le quitó los espacios para que el cooperativismo pudiera desarrollarse en esa línea entonces quitó esas posibilidades y los obligó a especializarse y nos quitó un campo maravilloso de desarrollo integral de desarrollo comunitario y territorial después ha habido diversos intentos Miguel nos comentará ahora para mantener algunas de esas experiencias pero sé que lo mismo ha sucedido en otros países en Estados Unidos en Canadá y en Europa inclusive en la misma experiencia Mondragón las coyunturas son diferentes los mercados la influencia mundial es es grande y entonces va exigiendo que las comunidades sean muy creativas para poder adaptarse y para no perder la identidad ni los procesos el problema principal está en que el gobierno la legislación impide muchos desarrollos no impide que la creatividad de las comunidades crezca y se desarrolle como ellos quieren y como ellos pueden sino que les imponen desde fuera unos esquemas de desarrollo que no son los propios y por eso van metiendo a la gente en un solo riel en un solo camino yendo hacia el capitalismo hacia la competencia hacia caminos que no son solidarios que son de egoísmo y de acumulación para nosotros en ese sentido ha sido frustrante por lo menos mientras yo estuve al frente de eso ver como el gobierno cedía a la presión de de los grupos de poder y la parte solidaria la parte social la quitaba la restringía Miguel Miguel tiene la palabra muchas gracias ahí hay dos temas uno empiezo por lo que estaba comentando en este momento el padre Samuel en primer lugar realmente de origen la inspiración de las comunidades autónomas locales la idea que se tuvo era tener en cada comunidad una cooperativa es decir crear no uno no uno unos grupos empresariales como el estilo Mondragón o el estilo Comeba que tienen ustedes ahí o el estilo en ese momento Uconal que estaba vigente sino más bien que cada comunidad a nivel de ese espacio de esa dimensión creara sus cooperativas multiactivas eso lamentablemente se dañó con la ley 079 que obligó a las cooperativas a especializarse porque las cooperativas eran multiactivas de hecho tuvimos COP Central por ejemplo tenía el servicio de ahorro y crédito tenía el de comercialización tenía el de vías tenía el de educación el de auditoría distintos servicios que finalmente por la legislación hubo que fragmentar en distintos servicios la otra cosa es que en este territorio santandereano es un territorio de microempresa y seguramente el mundo es también un territorio de microempresa pero hay casos por ejemplo la cooperativa de mujeres son 3.000 mujeres que están asociadas en una cooperativa y generan un capital propio y trabajan el ahorro y crédito o los tabacaleros tienen su propia cooperativa los caficultores tienen su propia cooperativa los empleados del sector cooperativa tenemos nuestra propia cooperativa los estudiantes y profesores de Unisangil tenemos nuestra cooperativa los maestros tienen su cooperativa también empezamos en los médicos los conductores hay unas empresas aquí hay ocho empresas de transporte cooperativos en los pueblos tenemos el servicio localizado muchos servicios están cooperativizados y no son grupos empresariales gigantes sino son grupos grupos empresariales pequeños pero con una dimensión bastante con bastante cercanía a los servicios tenemos un problema en las cooperativas en este momento y es que digamos en nuestro territorio tenemos una cooperativa muy grande que tiene 145.000 asociados y otras cooperativas pequeñas que tienen por ejemplo hay una cooperativa de 500 otra cooperativa de 400 asociados con unas dimensiones totalmente diferentes en total en el territorio tenemos en este momento cerca de 180.000 personas que forman parte del sistema cooperativo eso implica que en el territorio más del 40% de la población está vinculada de alguna manera a una cooperativa ese es un un desarrollo empresarial pero no es un desarrollo empresarial al estilo de los grupos de los grupos empresariales que generan producción y productividad para un mercado global primero estamos atendiendo nuestras propias necesidades lo segundo es que por ejemplo en la red de acueductos comunitarios que es una red son 155 esa es una gran empresa pero es una empresa creada por empresas pequeñas el acueducto donde está el padre Samuel no sé cuántas cuántas familias tendrá mi acueducto 167 167 aquí mi acueducto donde yo vivo en la vereda donde vivo somos 120 personas y tenemos una acumulación de 100 de 40 hectáreas de bosque que estamos conservando entre todos y nuestro servicio de agua el transporte del agua porque el agua es un don de Dios gratuito cobramos por el transporte y la tubería a cada familia le cobramos 12 mil pesos esto es una manera diferente de concebir la economía no es de grandes acumulaciones sino de pensar la economía de otra manera porque hoy tenemos que pensar en lo que se denominan los teóricos económicos la economía del decrecimiento hay que bajarle al consumo hay que hacer consumo cuidado eso con respecto a esto primero de los grupos económicos el grupo económico las grandes cooperativas tuvieron y tendrán y siguen teniendo un problema que un investigador de la universidad javeriana Ricardo Dávila le ha puesto un nombre se llama isomorfismo consiste en que las cooperativas ya no quieren parecerse a sí mismas sino que se van a parecer es a las empresas de capital y queremos evitar al máximo esa esa identificación del modelo cooperativo con un modelo de empresas de capital y con respecto a la primera pregunta en qué capacidad está nuestra institución en este momento tenemos en este momento vigentes muchos convenios con distintas universidades hemos continuado en relación con principalmente con aquellas comunidades yo he sido muy insistente en esto con aquellas universidades que tienen unidad de estudios solidarios está la universidad en España la universidad de Valencia el instituto Pío 12 la universidad de la Salle que tiene una buena una buena cantidad y siguiendo la tradición del padre Ramón junto con la universidad javeriana y la la universidad javeriana emprendimos dos trabajos importantes en nuestro país uno empezar a generar una red de investigadores e investigadoras y de trabajos de economía solidaria y creamos UnicoSol yo en este momento soy subpresidente nacional de la red y contamos con 30 instituciones que están digamos con personas de 30 instituciones que estamos jalonando políticas favorables al desarrollo de la economía solidaria e igualmente en un momento me vi también en la responsabilidad de impulsar la creación de una conexión con las universidades a nivel global de las que estudian el cooperativismo y la economía pública como es el caso de Siriec y ahí allá en Cali está el ICESI están otras personas que están participando en Siriec y otras personas que están participando en nuestra red UnicoSol de esta manera digamos porque hay que no es fácil que las universidades nosotros tenemos cerca de 300 universidades y hay alrededor de unas 40 en Colombia que están vinculadas de alguna manera al desarrollo de la economía solidaria el ICESI la Universidad de Cali la Universidad Minuto de Dios la Fulnán en Antioquia la Universidad Gran Colombia la Francisco de Paula aquí en Norte de Santander la UCC o Universidad Cooperativa de Colombia que tiene en este momento es una de las más grandes y que tiene un grupo de trabajo tal vez de los más importantes que tenga por el número por la cantidad y también por lo que están publicando tiene alrededor de 60 personas investigadoras investigadores distribuidos en distintas partes del país aquí está Jorge que está en este momento desarrollando un programa que se creó en la Javeliana que es la especialización en gestión de empresas de economía solidaria entonces digamos que en el país estamos activos y disponibles y como señalaba el padre Samuel la universidad hoy en día el concepto mejor de la universidad es la universidad que forma parte del ecosistema social del territorio en el cual vive por eso en este momento estoy dirigiendo una nueva investigación me cuento Samuel sobre qué es lo que nos está demandando el territorio qué nos pide el territorio y el territorio concebido no como cualquier el territorio es todo los indígenas nos han enseñado principalmente allá en el Cauca en la costa atlántica en Ecuador en Perú en Bolivia nos han dicho que el territorio no es independiente de nosotros que nosotros formamos parte del territorio y que aquí hay por eso hablamos hoy de sistemas socioecológicos nosotros no podemos vivir sin territorio pero lo que pase en el territorio pasará con nosotros por eso la construcción social del territorio se convierte en el tema más importante del desarrollo humano en este momento eso lo está pensando Europa lo está pensando Asia África lo está pensando América Latina y desde luego desde acá de San Gil también lo estamos pensando el territorio es el escenario de vida y ese territorio es un ecosistema y en ese en la suerte del ecosistema es la suerte de la humanidad si nosotros deterioramos con las políticas extractivas por ejemplo o con otro tipo de política de este territorio seguramente la humanidad va a tener graves problemas y los está teniendo justamente por esta transformación climática que estamos teniendo en el momento así es es por ahí que estamos reflexionando y claro estamos disponibles a tener convenios en las áreas en las cuales nosotros podemos trabajar hemos hecho por ejemplo Samuel con Samuel organizamos unos grupos de investigación relacionados con los sectores socioeconómicos hoy podemos presentar cuatro investigaciones con patente de máquina para el mejoramiento del servicio de caña de la caña de azúcar de la caña de panela porque la caña de azúcar está ya en el mal dedicado la caña de panela que es distinta a la caña de azúcar pero bueno estamos en capacidad también de digamos de conversar con esas personas ¿en qué temas? en el tema en el cual nosotros hemos venido trabajando por ejemplo en el tema del turismo agroecológico en el tema de economía solidaria en el tema de asociatividad solidaria en el tema de educación especialmente en el tema de educación para la modificabilidad cognitiva todos nacemos con la propensión al aprendizaje todos todos pero es necesario que ayudemos a la humanidad y especialmente a las niñas y a los niños a que construyan los nuevos paradigmas de vida que son necesarios para una civilización solidaria para una civilización diferente por ahí va nuestro discurso muy bien muchas gracias Miguel ha sido suficiente amplio lo que usted nos explica tiene razón cuando dice que definitivamente a ustedes hay que invitarlos a varios programas porque y ojalá cuando pase la pandemia pudiéramos comenzar a promover desde la red en la que estamos intentando mostrar la vitrina de experiencia de economía social como la de ustedes que se generen intercambios entre regiones que podamos ir de aquí a allá y entonces conocerlos y allá para acá vengan y mucha gente pueda conectarse es la única alternativa que vemos para salir airosos de la hecatombe que se nos avecina si no nos ponemos en marcha escuchemos a nuestro periodista Alexander Hidrobo con el reporte de redes sociales para entrar al cierre del programa Director José Alberto Tejada muy buena tarde para usted buen día para usted y para todos los invitados hoy en el informativo de nuestra gente los saludo justamente desde el set de el canal 2 en el informativo de nuestra gente haciendo este reporte de las redes sociales comentarios nos han dejado varios a través de Facebook y también audios a través de Whatsapp mensajes como el siguiente me parece fantástico que se creen y se fomenten este tipo de territorios y de espacios para ayudar a la comunidad en sus necesidades más primarias los felicito por esta causa de buena hora y por la buena fe en la que hacen este tipo de servicios sin ningún interés político felicitaciones también nos han dejado audios a través de nuestra línea de Whatsapp y quiero que escuchen con mucha atención el primero de ellos yo opino que dentro del marco de un territorio solidario existen personas o no solo personas sino una comunidad que propende por garantizar las necesidades básicas que tengan miembros de su comunidad o comunidades lejanas perdón entonces podemos ver cómo existen entidades fundaciones que en conjunto con los entes territoriales de esas comunidades logran llevar servicios públicos o no solamente servicios públicos sino soluciones efectivas o soluciones alternas a esas necesidades como por ejemplo paneles solares en las comunidades o en las veredas lejanas educación de calidad educación personalizada para niños y jóvenes que se encuentran en veredas así como también desarrollos tecnológicos que garanticen la conectividad de estos estudiantes recuerden que también nos pueden enviar todos sus mensajes a través de nuestro fanpage allí nos encuentran como secan estéreo así como lo hizo el siguiente oyente me gustaría poder ayudar contribuir a ese tipo de territorios solidarios los felicito esos son los colombianos que realmente valen la pena destacar y resaltar quisiera saber si pretenden extenderse a otros territorios y como nosotros podríamos contribuir más audios nos han dejado a través de nuestra línea de whatsapp de secan estéreo bueno la verdad me parece un proyecto muy interesante es una propuesta bastante bastante importante en el sentido de poder brindarle una mano una ayuda a las personas que en ese momento más lo necesitan y saber de que hay gente que aparte de tener un buen corazón y un gran empuje para realizar ese tipo de actividades pues hay gente que también tiene pues esa parte económica para hacerlo y mantener tener un proyecto porque pues iniciar un proyecto y decir ay lleguemos algo allá y lo llevamos y hasta ahí llegó entonces la verdad es es bastante gratificante saber que pues en nuestro país hay gente todavía así con esas ganas de ayudar de hacer hacer algo por los demás hasta aquí tema de los acueductos comunitarios porque nosotros vivimos en la ciudad de Cali Cali es la ciudad de siete ríos es decir aquí no debiera haber problemas de agua sin embargo hay problemas de agua en algunas zonas y sobre todo algunos corregimientos de la ciudad eso es inexplicable porque estamos bañados por ríos pero todavía hay zonas de la ciudad insisto donde no hay agua y lo lamentable y aquí muy cerquita tenemos un municipio Puerto Tejada a 30 minutos de la ciudad donde literalmente no hay agua y estamos también relativamente cerca a 40 minutos de Viges un municipio que está en crisis en lo que llaman ahora estrés hídrico porque cada vez hay menos posibilidades que el agua llegue entonces uno se pregunta y por qué las comunidades siguen esperando que las empresas públicas que son pasadas por la politiquería por las agendas de gobierno resuelvan el problema cuando se podrían organizar déles usted un mensaje Jorge que podríamos hacer brevemente para cerrar con su comentario este interesante primer programa con territorios solidarios del sur de Santander bueno yo diría que fundamentalmente lo primero que hay que hacer es poner el agua en el centro del ordenamiento del territorio aquí generalmente hemos tenido unas costumbres digo en Colombia bien particulares y es planeamos por ejemplo hacer urbanizaciones planeamos hacer turismo planeamos hacer esto y al final al final al final cuando el turista está cuando la gente está ya acomodada en los en los condominios entonces buscamos saber de dónde vamos a sacar agua y creo que ese es un problema grave a ver yo no diría que las comunidades tanto estén esperando yo creo que lo que pasa es que la construcción política de arriba hacia abajo ya quedó obsoleta totalmente y es una construcción que ha sido impuesta y a las comunidades simplemente la han asimilado de una manera un poco resignada pero hoy están buscando otras formas organizativas creo que poner en el centro del ordenamiento del territorio y del ordenamiento de la vida en su conjunto el agua implica otras maneras de hacer construcción de políticas públicas desde lo local aquí el estado colombiano venga el gobierno que venga no va a sacar una política pública específica para esos temas llevan más de 20 años en ese esfuerzo y no ha pasado absolutamente nada lo único que han habido es paliativos mientras sigamos pensando que un acueducto en una vereda X de un municipio como Puerto Tejada como El Páramo como Charalá como Puerto Nariño tiene los mismos criterios de manejo que el acueducto metropolitano de Bogotá que es la triste y dura realidad que hoy tenemos en nuestro país no va a pasar nada en cuanto a la disponibilidad y a la posibilidad de que las comunidades se auto organicen y autogestionen de manera eficiente sus recursos aquí se han hecho referendos por el agua y no han entrado las discusiones en el Senado no han avanzado todo porque pues que sabemos que hay intereses enormes que están presionando el tema del agua porque digamos que el agua es el oro de hoy la poca disponibilidad está presionando tremendamente los mercados y los intereses del empresariado y de muchos poderes económicos que están ahí entonces yo lo que diría es démonos la oportunidad de desde lo local construir referentes de política pública que nos ayuden a comprender las relaciones comunidad estado agua y asumir el agua como un ente de derechos que nos pueda ayudar a mejorar las condiciones locales pero como digo esperar que el estado nos dé una política no porque no lo la va a dar porque no es su naturaleza la política la construimos los ciudadanos pero a partir de la conciencia comunitaria de la construcción colectiva y donde nos empoderemos realmente las comunidades para hacer posible una nueva realidad de relacionamiento con el recurso hídrico agradecemos mucho Jorge por esa última exhortación que usted hace bien hemos tenido la oportunidad de conversar con los líderes de la experiencia territorios solidarios de el sur de Santander una experiencia de más de 50 años donde como ya ustedes vieron el padre Samuel con su hermano el padre Ramón que ya pues es un hombre muy mayor que está en su retiro de invierno haciendo oración para que se mantengan estas expectativas sociales Miguel Jorge Ángela Eduard y Soylo Payares todos ellos muy comprometidos con que hay que encontrar otros caminos cerramos con el siguiente comentario editorial la economía social no es una tercera vía es una vía alterna es una vía alternativa a dos modelos que nos han demostrado ambos que por ahí no es el capitalismo y especialmente este capitalismo salvaje neoliberal financiero de grupos económicos poderosos que no tienen rostro pero que tienen agallas para apropiarse de lo de todos ya nos demostró en los últimos 40 años que por ahí no es y el socialismo y el comunismo que se nos vendió como la alternativa igualitaria donde terminamos las sociedades simplemente representadas supuestamente representadas por unos grupos de poder que privatizan lo público por la misma vía que lo hacen los capitalistas más odiosos solo que con un discurso aparentemente igualitarista no ese es el camino el camino la alternativa es la economía social en cuanto a que los los ciudadanos organizados decidimos en los entornos urbanos y en los entornos rurales hacer autogestión para resolver nuestros propios problemas pero dirigiendo nosotros esas alternativas de autogestión es quitarle a esa clase política que vive como sanguijuela de los recursos públicos mucho de ese pastel porque nosotros podemos gestionarlo y esto no es ni siquiera porque seamos más buenos o porque ellos sean más malos es porque seamos más inteligentes socialmente hablando hoy en el siglo XXI la alternativa del desarrollo de las comunidades humanas y del desarrollo armónico de los territorios pasa porque florezca la inteligencia social y en eso sí que me gusta el énfasis que hace creo que Miguel sobre las carreras sobre la formación la modelación cognitiva que debemos hacer con los niños y con los jóvenes para el siglo XXI necesitamos otro tipo de inteligencia inteligencia social inteligencia colectiva inteligencia solidaria que no es inteligencia porque yo sea más bueno que el otro es porque entiendo que en la medida en que yo sea capaz de compartir voy a ser parte del reparto si no simplemente no lo tendré este es el llamado en buena hora experiencias como la que nos han mostrado los colegas de Santander del Sur y yo desde ahora les digo nos interesa mucho que ustedes puedan llegar a muchos lugares del país y ojalá que lleguen aquí al Valle del Cauca al norte del Cauca al sur del Valle a la ciudad de Cali y si podemos ser agentes de transmisión de este tipo de dinámicas pues con mucho gusto la Corporación Cívica Daniel Guilar Secán que está detrás de este canal el canal 2 el canal de nuestra gente se dispone a hacer todas las gestiones que sean de rigor para que este tipo de experiencias se puedan amplificar en buena hora la inteligencia social en buena hora la economía social en buena hora que usted y yo decidamos no solo no esperar de los políticos y de papá Estado sino nosotros construir desde la localidad desde el territorio este sueño de paraíso que nos merecemos si somos capaces de adobarlo buenos días en cada paso en cada día la vida es una carrera córrela con comodidad no esperar no esperar